Hola, muy buenas, soy Gregorio, alguno de vosotros ya me conocéis. Y bueno, hoy os vamos a presentar un local que tenemos en exclusiva, cerquita del centro de Alicante, la avenida Aguilera, una avenida muy conocida con un paso de gente de más de 10.000 personas al día, entre peatones y vehículos. Y bueno, esto es un local habilitado como cafetería, siempre ha sido como cafetería, tiene su actual licencia en curso, además de estar habilitado, insonorizado, inmobiliario que entra en principio y hay que ir en la venta. También hay posibilidad de alquiler con opción a compra. En principio, pues bueno, continuar conmigo. Esto es aire acondicionado por conductos, este espacio para trabajar. Os comento también que tiene la posibilidad de salida de humos. También hay posibilidad de montar un negocio de hostelería con cocina. Muy bien. Bueno, esto es un pequeño trastero, almacén, como lo queramos llamar. Ideal pues para guardar bebidas, montar una cámara, hacer hidrolítica. En fin. Tiene aquí una estancia. La salida de humos, en principio, iría desde aquí. Muy bien. Muy bien. Continuamos viendo el local. Es importante también hacer visitas si estáis interesados, porque no se aprecia bien la calidad, dado que la luz la tenemos dada de baja, por culpa del anterior inquilino. Pero bueno, en principio es un buen local. Tiene otro acceso, incluso ideal para sillas, para sillas de humos válidos, gente que tenga problemas de accesibilidad. Da, insisto, a la avenida Aguilera y a la calle Carratalá. Es muy conocida porque los jueves y sábados tiene también un gran paso de gente, dado que tenemos el mercadillo. El mercadillo todos los jueves y todos los sábados que se hace en la provincia de Alicante. La ciudad, perdón. Bueno, los dados están a unos 200, 300 metros. Van a hacer un centro de salud cerca también. Y bueno, a 500, 400, 500 metros de Isabela Católica. Es un local importante que da a dos calles. La avenida Aguilera y la calle Carratalá. Tiene 6 metros de fachada en cada uno de los dos lados. Posibilidad de salida de humos. Y ahora enseguida os vamos a enseñar el entresuelo de arriba, que se vende por separado, pero también está comunicado. Y hay posibilidad de comprar los dos. Vamos, continuamos. Este entrefitio sería, no sé si lo veis bien porque hay muy poquita luz, sería el salón principal. Pista de baile, incluso se han llegado a organizar bailes aquí y demás. Y bueno, los baños, también uno adaptado. Lógicamente, está todo en muy buen estado. Necesita simplemente limpieza, un lavadito de cara, pero está bastante bien y actualizado. Y así que nada, pues esto es lo que podemos ofrecer por el momento. De todas maneras, si hay dudas, propuestas que hacer, insisto y repito, se acepta alquiler con opción a compra. Si tenéis interés, contactadnos a través de la página web o a cualquiera de los números de teléfono que aparecen en la página web y nos pondremos en contacto con vosotros. Gracias.